Bueno, bienvenidos a otro video más de Engranes y Partes pues les quería mostrar, este es el resultado después de haber cambiado los lifters, los roller lifters que el motor tenía un ruido que le hacía tiki 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 como que estuviera quebrado algo dentro del motor y después que le cambié el roller lifter que ahora se los muestro es este de aquí, este roller lifter fue el que se le cambió a este vehículo pues ya quedó sin ningún ruido y quedó trabajando al 100% como les digo, le quité esta cabeza completamente y se la volví a armar y pues con los torques de fábrica y las especificaciones que todo esto fue por cuestiones de ese sonido molesto este vehículo ya iba a ir prácticamente a la subasta pero el dueño quiso confiar en el diagnóstico que se le hizo que fue el roller lifter así es que ahí está camaradas les muestro como quedó esta Chevy Silverado trabajando al 100% suscríbete y gracias